Y por esta parte ya está todo hecho Vamos a agarrar un poquito para probar Está picante ¡Coco chiqui! Hola amiguinés, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hacer este reto de 24 horas Donde vamos a comer solamente comida preparada De supermercado En esta ocasión estamos en Richmond Y te comento que ahorita empezó a nevar A las 2 de la tarde Mira esa ceidita Y hace demasiado frío, o sea, demasiado gordoso ¡Ah! 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 Aquí tenemos pasteles de rábano Paus, estos panes ¡Li面 es chú de! ¡Ah! 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 ¡Gracias ni! Los sesame bowls, fritos, los tacos chinos Tacos Y ahí el yaotiu Que es un tipo de churro chino No tiene sabor Es muy utilizado Se come con churro, con el congi Y bueno amiguinés, aquí tengo ya el paus que seguida pidió Ahora vamos a ver qué encontramos Que hay una barra de buffet por aquí Aquí tenemos el arroz blanco Como también hay arroz integral Los bolitos de sésamo, un montón de vegetales Tenemos este pescado, que es un pescado llamado baza Con chili y una pasta de frijol Y estos están cosillas de cerdo con este tipo de frijol negro Pollo con hongos y nuez Aquí tenemos cerdo, cerdo frito Por ese lado tenemos las cosillas de cerdo en salsa agridulce Vegetales por estos lados Y ahí camarón, arroz y tallarito Por esta parte tenemos todas las ensaladas frías Todo lo que es frío está por estos lados También he visto que hay una ensalada de alga Mira allá tenemos Aquí la señora parece que está poniendo nuevos productos Aquí está la ensalada de alga Y por allá también hay una ensalada con soya Todo esto es frío Todo lo frío, 100 gramos son $2.49 canadienses Y por esta parte ya está todo hecho Ya todo está servido Es como un cazado Vos lo agarras y pagas Este por ejemplo cuesta $9.99 Que tiene salmón Por esta parte tenemos área de comida fría Aquí están los paus Este cuesta $3.99 Hay onigiris Voy a comprar Este es con salmón picante Como también hay salmón con teriyaki Y los platos surtidos de sushi Quiero comprarme este Wow Ve este Y por esta parte están los pokeballs A $9.99 sin impuestos Bueno, este de qué será Es un feature roll No sé qué es eso amarillo Es como un tipo de caviar Mira lo más O si tenés miedo de que el salmón esté crudo Mira, aquí hay salmón cocido Rollos con salmón cocido Hay salmón con anguila Ese es el favorito de mi madre El radish El rábano Voy a agarrar uno de ellos Para sorprender a Seirita Vamos a ver su reacción También estos onigiris son de cerdo Este es de unagi Que era unagi Se me olvidó Es un postre de tofu Y aquí están todas las bebidas Todas con perlas de tapioca Por esta área hay frutas Vamos a agarrar una bebida Con perlas de tapioca Porque vos sabes que yo amo Las perlas de tapioca Entonces vamos a ver cuál lo agarramos Es que la niña agarró el de mango Así que agarramos el de mango también Que tiene perlas de tapioca Y también hay un poco de jelly Y un poco de mango, supongo Bueno, creo que ella lo devolvió Pero vamos a agarrar eso Amiguinas, voy a agarrarme Voy a hacer mi bowl Esto es por peso 2 dólares 29 centavos Por 100 gramos Vamos a agarrar un poquito Para probar Un poquito de todo Esto ves, se ve bueno Salbóndigas de cerdo Vamos a agarrar seaweed Ya me vienes en esta parte Llegó el momento de pagar por esto Está en esta parte Que antes Pero no puedes ponerlo en un poco No puedes ponerlo en un poco Porque no hay un poco No hay un poco No hay un poco Es que no hay un poco No hay un poco Ah, no ¿Y ahora cómo? ¿Puedes ponerlo en un poco Y un poco Vale Gracias Sabía que era algo diferente Que el precio de las verduras Con el precio de las carnes Es muy diferente Entonces tengo que separarlo En otra cajita Veamos cuál cajita ¿Dónde están las cajitas? Ah, ya mía Es una cajita plástica En realidad Busé muy poquito Para una cajita tan grande Solo eso Ahora sí Ya estamos listos Vamos Creo que voy a agregar Un poco más de alba Ahora sí Ya estoy lista Vámonos Ay, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No Celita dice ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Puedes comprar $31.2.3? ¿Puedes comprar $7.7? ¿Puedes comprar $7.7? No 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 Voy a dar una cajita Porque esto debería ser Sí Bien Gracias Gracias Vamos a ir a comer Ahorita te cuento cuánto sé que me costó todo Te tengo a la factura Seguidita se harto de esperar Que ya se pueda comprar su propia comida Que pueda traer su mocha Aquí tenemos la bebida Un mango delight drink O sea, una bebida de mango delight Tiene perlas de tapioca Perlas blancas Y también tiene pedacitos de mango Trozos de mango Ahora en esta parte Esto fue lo que Seguidita pidió Que era este panecillo con cerdo Que viste que agarré al inicio Entonces son Spicy Salmon Onigiri Uy, yo creo que Seguidita se puede comprar una bebida también Lo bueno es que estos son de papel Un, dos, tres Este es el nuevo dice Tengo demasiada sed Si son poppin' pearls Hay una niña Fue la que agarró esto Y yo fue que la agarré por ella Ahí está viéndome Directamente Mira Me gusta La verdad es que no está extremadamente dulce Es un dulce Como un 70-80% del dulzor Espérate Yo había experimentado esto De cómo se abre Es el paso número uno Oh no Ya no sé cómo se abre esta cosa Aquí El dos aquí El dos aquí Oh no Se me ha roto todo el alga Dios mío Se me rompió Soy un desastre Rompí esto Espérate Voy a abrirlo de otra manera Hola Seguidita ¿Compró el mochi? No ¿Momochi eh? Sí, yo ya me he mandado mi maio Maio, hola Sí, ojalá ¿Cómo se abre esto? Dice Sí, estoy siguiendo los pasos Pero no funciona Dios, hice un reguero de alga Dos, tres Es una mezcla de salmón con arroz Y tiene como un poco de dulce Y muy ligeramente picante O sea, muy poco picante Más si hay ya tanto Sí, sí, más No me gustó Dos dólares Nueventa y nueve Más impuesto Como tres dólares Quince Por ahí Seguidita se compró Esta leche de sobe Yo también se compró Este cheesecake Voy a otro mordisco a estos Que no sé por qué Siento que es tan dulce Como que más dulce De lo que prefiero El batido Me costó cuatro cuarenta y nueve Sin impuestos Es que aquí cobran Un trece por ciento De impuesto Y yo es que no he probado Ninguna perla de tan fuerte Y vamos a darle a esto Primero probemos Este cerdo Como costilla En salsa agridulce Frito Es No sé por qué Lo siento muy muy dulce No Pero no voy a probar Este arroz El arroz está bien Esta otra costilla Es que la otra Lo siento muy dulce Vamos a probar esta Que supongo que es Agridulce Me gusta más que la anterior Pero no tanto Sinceramente No lo volvería a pedir Para estos salbondillos De cerdo No está mal Pero ve ¿Qué es esto? Y yo como No sé qué es Esas salbondillas de cerdo Están bien La verdad Es lo que más me ha gustado De los dos productos Que he probado ahorita Un mancholico por usted Este arroz está suavecito Se ve que están utilizando Como arroz de asmín Y la cosa Con esta berenjena Es que cuando lo agarré Yo Dios mío Esto es muy pesado Lo quería volver a poner Pero creo que No se puede Entonces una cosa Así que Mordamos Está buena la berenjena Me gustó La verdad que estoy sentada aquí He visto que mucha gente Viene y come Y se va rapidísimo Como que come en 15 minutos Y ya está lista Esta comida caliente Me costó 6 dólares 87 Me toco más Me apruebe esto Vamos a ver qué opinión No todo suyo ¿Por qué? La uffa ya puñe Me peiné Ahora voy a comer El camarón La cosa es que yo No me gusta comer Comerme en la cabeza Se quita lo come Más verdad Usted come esta cabeza Y esto Mira Aquí hacen El tallarín Digamos vos Escoge lo que quieres Dentro del tallarín Y ellos se lo cocinan Heikamema Bueno vamos El camarón Está muy dulce Está bueno El camarón Tiene buen sabor Camarón dulce Pruébelo Camarón dulce Uy ya se enfrió ese es el pan que compró saldita, que es relleno de cerdo y ponlo más caliente, está más rico pero no está mal vamos a probar la ensalada que compramos aquí hay un mismo de dos tipos de ensalada la de algas y una de pepino con joita que es igual otro tipo de algas eso del pepino, está acidito se hace mierda y un poco picante esa ensalada está muy buena, me gustó cuesta 3 dólares 31 todos los precios que estoy diciendo ahorita son dólares canadienses hay que agregarle como menos de un dólar de impuesto para que veas si es accesible o no venir a comer al supermercado como vos viste, este es un desayuno muy 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 funfu es un desayuno de almuerzo esto porque estamos desayunando, almorzando muy tarde lo bueno es que también trae el paquetito de wasabi la cosa es que no sé cómo se abre está picante Me gusta demasiado picante Vos que es muy fuerte este wasabi No, sí, ya acabo El sushi me gustó 7.49 Estoy hiper medio lleno Y más con la bebida que me tengo que terminar La menina se está probando la bebida de ceilita Que es una leche de soya No, fresco Sí, soya Bueno, no recién hecho Pero hecho aquí Natural Y está delicioso Porque no tiene azúcar Este cuando te lo vas tomando Ya decís como Oh, no, ya no quiero azúcar Más, ya se venció febrero 16 Mira No, mentira Guau, vean qué suave Huele mucho a vainilla Guau, vean, ¿no? Un, dos, tres Tien 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 Es una esponja. Sí lo recomiendo. Más de poquito chino. Yo diría que esto es más caro porque su proceso de cocción es más complicado. Yo creería que es más caro, pero no lo hay. Ahora sí, amiguinas, tenemos un desayuno al almuerzo bastante completo con entrada, plato fuerte y postre. Ahora vamos a ver en dónde vamos a cenar, almorzar o snack. A ver qué se veamos en el supermercado. Y amiguinas, en esta parte de los tallarines es donde les voy a hacer que podés hacer tu propia sopa de tallarines o todo lo que quieras ahí los coges. Es como un tipo de hot hot y vamos a ver ella cómo hace. Bueno, amiguinas, la cosa es que no me dejaron grabar esa parte en donde hacían el pancake. Entonces coges los ingredientes que quieras, ellos te hacen el pancake y ya está listo. No sé qué le está apuntando a la crepa, al pancake, pero es como algo café. Supongo que es como azúcar moreno, puede ser. Ay, mira, se agitó y dejó mi carrito solo, ven. Y amiguinas, ya hemos arribado a nuestro segundo destino, nuestro segundo supermercado en donde vamos a comer. Y es aquí, está atrás mío. Es el H Mart, es un supermercado de comida coreana. Y pues claro, nosotros amamos la comida coreana. Entonces muy emocionada vamos a ver qué encontramos porque en este supermercado anteriormente había venido hace como 3-4 años y recuerdo que sí, había comida ya preparada lista para vender. Entonces veamos qué encontramos por aquí. en el paraíso, donde hay demasiado toboki, o sea, yo me lo quiero llevar en la maleta. Hay demasiada comida coreana que amo. Miren, eso es lo que tengo de cosas. A mí solo me toca comida coreana preparada. Entonces vayamos a ir afuera a comprar y ya vamos. Por aquí tenemos pickle radish. Aquí hay una sopa ya hecha. Y hay mucho kimchi por aquí. Aquí ya está el pollo frito. Aquí tenemos noches. Tenemos panecillos por aquí. Aquí ya hay pollo frito listo y es de rice bowl. Vamos a ver aquí un cheap fried rice como huevo. Esto salía bueno de cena. ¿Cuál compramos? ¿Qué comemos? Toboki, no yo y yo ni sé qué pone. Sí, Tobon, Nicolás. A mí me mejor voy a ir a ver aquí afuera que hay comida colandita para comprar. Ok, voy a ver si puedo venir. ¡Está cerrado, mamá! Ok. Me tocó comprar lo que ya está hecho. Voy a ir por mi favorito. Nos vamos por este tokojito. Compramos uno de atún. Este es mi almuerzo y mi cena ya está aquí. Porque, o sea, después de comer tanto en la tarde, desayuno, Dios mío, que eso fue. Uy, Dios mío, qué bujota. Este. Cicloso. Cicloso. Cicloso, muy mal. Cicloso. Cicloso. Toboki me costó 7 dólares canadienses. México. Está tibio. Pero eso está apenas ahorita para el frío. Bueno, imagines de verdad que este rice cake es muy diferente a Costa Rica o diferente a otros que he comido. Eso es como muy chicloso. Yo no sé cómo no hacen así el chicloso. O sea, si te gusta comer chicloso, es que es pavoso. Un poco picante más. Apenas para tomarme una leche de yogur. No, porque estoy muy llena. Hoy se llegó un olor al bule raro. Se lo guardaremos para más tarde. Y, amiguinas, llegamos al hotel. O sea, ya me quité todo. Estoy cansadísima y siento el asomago como que ya no puedo más. O sea, el día de hoy comí demasiado y no caminé tanto. Entonces, siento que tengo indigestión. El día de hoy no me voy a comer la cena, sino que voy a desayunar para el día de mañana. Va a ser el desayuno para el día de mañana. Entonces, vamos a ver qué desayunar a chaque día de mañana. ¿Será que él está grabando? Esto me apareció algo. Entonces, aquí. Se mira así. Con un poquito de la salsa de toboqui. Bueno, pero no es un, dos, tres. Ya no tengo hambre. Son las 10 de la mañana, no tengo hambre. No me gusta. Esto sí me gusta. Esto no me gusta. No, sí salido. No me tira, tira, tira. No me. Esto sí. Me gusta como el agroso está condimentado. Como con semillas de ajo molí. Quiero pasar de nuevo a la H-Mart a comprar más. Me dio para Costa Rica. No me cuenta. O sea, comer esto ya me dio hambre. Más higuitas. Por favor. O sea, no tener hambre a tener hambre. Imagínate lo rico. Recomendado. También me tienen que ir a su pobre si vienes aquí. Muchísimas gracias por tanto que yo llego a tanto pollo. Coméntame en la sección de comentarios cuál fue tu favorito. Si en el supermercado chino o en el supermercado coreano. O cuál comida fue tu favorita. También decime qué otros videos debería de hacer. Me voy a estar metiéndole full a YouTube. A ver si subimos dos videos a la semana. Si es que puedo. Ya sabes. No hay que estar triste. ¿Por qué? Porque vida solo hay una, 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 una. Nos vemos en la siguiente semana con el siguiente video. Chao. Chao.